¿Tienes curiosidad sobre la tumba de María o la tumba de Jesús? Recientemente, los científicos anunciaron un descubrimiento emocionante en el Valle de Cedrón, un sitio histórico cerca de Jerusalén. Durante su exploración, encontraron lo que creen que podría ser la tumba de María, la madre de Jesús. Sin embargo, al examinarla, la tumba estaba vacía. Este sorprendente vacío ha desatado nuevas conversaciones y curiosidad. Algunas personas creen que el cuerpo de María pudo haber sido llevado directamente al cielo, una idea que forma parte de las creencias cristianas desde hace siglos, conocida como la Asunción de María. Este descubrimiento es fascinante porque parece apoyar esta creencia, haciendo que muchos se pregunten si la tumba vacía podría ser una señal de su milagroso viaje al cielo. Los hallazgos de los científicos han inspirado a creyentes e historiadores por igual a investigar más a fondo estos sitios antiguos, con la esperanza de aprender más sobre la vida de María y quizás descubrir otros misterios en esta área sagrada. Para que este mensaje llegue a más personas, por favor compártelo y suscríbete a nuestro canal. Esperamos que toque tu corazón y te ayude a acercarte a la comprensión de las almas y a inspirar cambios positivos. Si estás de acuerdo, escribe Amén. Al borde de un bosque antiguo y olvidado, un grupo de científicos avanzaba bajo un denso dosel de árboles, donde los rayos del sol apenas se filtraban, dibujando haces de luz que caían sobre el suelo cubierto de musgo. El aire, impregnado con el aroma profundo de madera húmeda y tierra virgen, parecía absorber todo sonido, envolviendo cada paso en un silencio solemne. Este lugar emanaba un aura de algo intocado, un paisaje lleno de secretos, quizá olvidados incluso por el tiempo. Su camino los llevó aún más profundo, serpenteando entre los imponentes árboles, con sólo el lejano canto de las aves y el susurro de las hojas rompiendo la quietud. De repente, un leve resplandor apareció en la distancia, apenas perceptible al principio, brillando desde algún lugar hacia el norte. La luz tenía algo de otro mundo, difusa y cálida, flotando como una estrella lejana que parecía invitarlos a seguir. La curiosidad los detuvo por un momento, pero pronto los guió hacia su misterioso origen. Con cada paso, un peculiar aroma impregnó el aire, sutil pero inconfundible, flotando entre los árboles con una fragancia antigua, una mezcla de notas florales, similares al incienso, combinadas con tonos terrosos que parecían trascender el tiempo. El aroma se intensificaba, rodeándolos como un recuerdo olvidado que el bosque mismo había despertado. Llevaba una esencia que parecía tanto sagrada como inquietante, como si cada respiración los conectara con algo mucho más allá de su comprensión. El bosque finalmente se abrió en un pequeño claro, bañado por aquella suave luz que había capturado su atención. Allí, el resplandor se intensificó, iluminando el corazón del claro con un brillo dorado y sereno. En el centro descansaba una tumba de piedra, modesta en su forma pero marcada por intrincadas inscripciones que el tiempo había desgastado. Musgos y flores silvestres rodeaban los bordes, como si el bosque mismo protegiera aquel solemne monumento. Al encontrarse frente a la tumba, una sensación de reverencia invadió al grupo, haciéndolos contener el aliento mientras se acercaban. La superficie de la piedra mostraba las marcas suaves del tiempo, con tallados y símbolos casi borrados, pero que sugerían una historia que había perdurado durante siglos. Sin necesidad de palabras, compartieron el entendimiento de que no era un descubrimiento cualquiera, sino el cruce de algo profundo, donde la ciencia y la fe parecían converger. Con manos temblorosas, comenzaron a tocar los bordes de la pesada losa que cubría la tumba, sintiendo la fría y lisa superficie bajo sus dedos. Con un esfuerzo cuidadoso y medido, empezaron a levantar la piedra, percibiendo como su peso parecía resistirse, como si no quisiera revelar su contenido. El bosque pareció contener la respiración, profundizando el silencio, amplificando cada movimiento con una expectación palpable. A medida que la losa se desplazaba, un tenue resplandor luminoso emergió de la oscuridad en el interior, proyectando suaves sombras sobre sus rostros y el suelo circundante. Una inusual calidez emanaba de la tumba, llenando el aire con una energía casi tangible que envolvía el espacio con una sensación de asombro silencioso. Mientras levantaban la piedra por completo, un extraño perfume comenzó a emanar, más intenso y profundo que antes. El claro se llenó con una mezcla de notas florales antiguas y algo indescriptible, un aroma que parecía aportar la esencia misma de la santidad. No era completamente terrenal ni del todo celestial, sino que existía en un punto intermedio, como un recuerdo persistente de un pasado sagrado y distante. El aire se impregnó de asombro, y ese aroma, tan rico y envolvente, se sentía casi como una bendición, rodeándolos a todos, ofreciendo un silencioso consuelo. Dentro de la tumba no encontraron un cuerpo, sino un lecho de flores delicadas y marchitas, cuyos pétalos, aunque desgastados por el tiempo, conservaban suaves colores desvaídos, como si hubieran sido preservados en un sueño eterno. Cada pétalo, frágil pero lleno de serenidad, parecía irradiar una paz interior indescriptible. Alrededor de las flores había piezas de tela sencilla, delgadas mortajas cuidadosamente dispuestas, cuyos bordes, ligeramente desgastados, brillaban con una luz tenue y cálida. La tumba, vacía de lo que esperaban hallar, transmitía un mensaje poderoso, no con palabras, sino con la ausencia misma de aquello que anticipaban encontrar. Un profundo asombro se apoderó de ellos, llenando el espacio con un reverente silencio. Sus ojos siguieron las tallas apenas visibles en la superficie de la tumba, símbolos que parecían aludir a un lenguaje olvidado, formas cuyo significado parecía estar justo fuera del alcance de la memoria. Ninguno de los científicos habló, no hacía falta. Una comprensión compartida parecía unirlos, como si aquel lugar les hablara en un lenguaje más allá de las palabras, atrayéndolos hacia un misterio eterno. El claro se sentía sagrado, un lugar donde la historia parecía flotar en el aire mismo, invisible pero profundamente palpable. Allí, una historia había sido preservada, quizás protegida por las mismas manos de la naturaleza y el paso de los siglos. De pie ante la tumba, una silenciosa certeza se apoderó de cada uno de ellos, la posibilidad de haber encontrado algo sagrado, algo oculto durante tanto tiempo. Una intuición apenas susurrada se formó en sus mentes, ¿podría esta tumba pertenecer a María? Tal vez estaban ante una reliquia de inmenso significado espiritual. La luz seguía irradiando, llenando el claro con un calor casi tierno, y el equipo permaneció inmóvil, profundamente conmovido por la magnitud de lo que tenían frente a ellos. El bosque parecía respirar junto a ellos, siendo testigo de la silenciosa revelación de que este lugar, apartado e intacto, podía ser el descanso final de una figura venerada durante siglos. Con un profundo respeto, se retiraron lentamente, llevándose sólo recuerdos de aquella luz serena y del misterioso aroma que los había guiado hasta allí. Dejaron la tumba tal como la encontraron, preservada en la soledad del bosque, un lugar fuera del tiempo, custodiando sus secretos en silencio, una conexión intacta con un antiguo misterio que permanece sin resolver, protegido por el eterno abrazo vigilante de la naturaleza. Gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Hermanos y hermanas, sin temor y con más fe que nunca, sigamos adelante en nuestra fe. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Oremos para que Él siga mostrando sus gracias y bendiciones a todos nosotros. Amén. 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 Amén.